El número es 32 equipos por cada categoría, que eso te hace un total de 196 equipos, me parece, 194. Pero bueno, nosotros trabajamos siempre en 200 equipos, 202, 204, alrededor de los 200 equipos, ¿no? Podemos movernos de ahí. ¿Qué categoría fue la más fuerte este año? ¿Cuál se completó más rápido? La 2008, la 2008, y el año pasado fue la 2007, no sé por qué, pero siempre es la que más demora en completarse, es la más chiquita, la 2011, y después le sigue la más grande, que la más grande va en base a lo competitivo que se hizo el argentinito en la categoría más grande, como todos los clubes de primera, el gremio nacional, vienen todos con la categoría más grande, por ahí el club que tiene una 2006, que es este año la más grande, que no es tan competitiva, no la nota, es más competitivo, demora más en llenarse. Claro, no creen que están a la altura, tal vez, de esos equipos. Claro, no es lindo, no es lindo, yo estuve, por ejemplo, el otro día en el torneo de Atlético de Rafaela y vi ganar al gremio en categoría 2005, creo que 13 a 0, entonces no es lindo competir contra esos equipos, es lindo, pero si no estás a la altura, te choca. Exactamente. Carlitos, ¿por qué tiene un equipo como el gremio, como nacional, como de los grandes? ¿Qué buscan mostrarse? ¿Buscan tener rodaje en los chicos? ¿Buscan una presencia institucional? Buscan una presencia institucional. Ellos buscan, hay muchos clubes de acá de la Argentina, que buscan llevar a sus chicos a competir a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, de la misma manera pasa con los otros. A ver, el gremio no viene acá como a lo mejor viene algún club de primera de la Argentina a buscar jugadores. El gremio viene a ver a qué altura están los chicos de ellos. Vienen ahora, estuvieron en Atlético de Rafaela y yo estuve hablando ahí con ellos y vienen porque les gustan las canchas, les gusta cómo se los atiende. Bueno, buscan esos torneos que son serios y que se respetan los horarios y que, bueno, les gustó. El año pasado no fue fácil traerlo, hacía cinco años que estábamos detrás del gremio. Bueno, el año pasado logramos de que vengan porque tuvimos un amigo que nos hizo un contacto y, bueno, y este año ya ellos solos anotaron las categorías. Viajan por todos lados, volvieron hace una semana de un torneo grande en Perú, salen a todos lados. Bueno, también van a venir obviamente los grandes de la Argentina, ¿no? Sí, de la Argentina, sí, como todos los años, de Buenos Aires viene, espero no olvidarme ninguno, Racing, San Lorenzo, River, el Porvenir, después viene Atlético Tucumán. ¿Boca no? Boca no. ¿Por qué no? Porque Boca no es fácil traerlo. Nosotros siempre buscamos de no agregarle un costo extra al argentinito, que los otros clubes chicos no subsidien el viaje de los grandes. Está muy bien. Entonces Boca tiene unas pretensiones que nosotros no las podemos, a ver, sí las podríamos cumplir, pero significa una X cantidad de plata que no conviene, porque es aumentarle costo a las otras instituciones para, a ver, porque si River viaja con su propio colectivo, San Lorenzo también y Racing también y Atlético Tucumán también, ¿por qué Boca tenía que pagarle todo lo que tenía que pagarle? Bueno, a lo mejor por ahí algún día va a cambiar, pero bueno, mientras que las condiciones sean esas, no, no, no se puede.